Hola, muy buenas noches, chicas y chicas de YouTube. ¿Cómo anda todo? Bueno, le quería comentar que en un mes y medio, como en otros videos, en un mes y medio, van a se alojar a una señora y a sus perros, y esos perros se van a quedar sin casa. Necesitamos con la colaboración de hombres y mujeres y niños. Es muy fácil para aportar tu granito de arena. Puedes aportar tu granito de arena de diferentes maneras. Uno, llevando diario. Dos, llevando comida para perro. Tres, darle un me gusta a este video. Escribir tus comentarios positivos. Difundir este video. Hablarlo con tus amigos y tus vecinos. Hay muchas formas de ayudar. También con plata, si querés poner un peso o dos, podés poner. O solamente con algo muy sencillo de cualquier teléfono, tablet, notebook o computadora, podés ponerle un me gusta. Con dos mil me gustas, estamos haciendo, no una playa. Una playa enorme, una playa gigante. Si entre todos nos unimos, estos perros van a conseguir una casa, un núcleo familiar, gente que los quiera, que los ame, que los cuiden. Yo estoy ayudando a una fundación de perros independiente, que se dedica a cuidar perros. Los cuidan, les dan de comer, pero esta gente necesita la ayuda de hombres y mujeres y niños para que estos perros puedan salir adelante. Por favor, no dudes en ayudar a los que menos tienen, que son estos perros que necesitan de tu ayuda. Por favor, dale un me gusta a este video. Nos vemos en el próximo video. Saludos.